Hola hola bienvenido a mi canal pan comido con canelita muchas gracias por seguir mis recetas el día de hoy vamos a preparar una deliciosa agua de horchata que está muy fácil de preparar y que te va a encantar porque está deliciosa y aquí en méxico esta agua es muy tradicional así es que la puedes encontrar en restaurantes taquerías y por supuesto no debe faltar en nuestras fiestas patrias y si te gusta cocinar te invito a formar parte de esta comunidad suscríbete ya para que te lleguen todas las recetas pues no se diga más vamos con la receta estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer tres litros de agua una taza y media de arroz una lata de leche evaporada una rajita de canela una tapita de esencia de vainilla para endulzarlo le vamos a poner leche condensada al gusto o también si lo prefieren azúcar un litro y medio de agua purificada y por supuesto hielos lo primero que vamos a hacer es poner a remojar el arroz con la canela en un litro de agua en este caso ya adelante este paso ya que se tiene que remojar por al menos dos horas o toda la noche en mi caso la dejé remojando cuatro horas y no te olvides de taparla para evitar que le caiga polvo en este punto el arroz ya quedó más suave y lo vamos a moler en la licuadora vamos a poner en el vaso de la licuadora el arroz ya remojado y vamos a molerlo por al menos un minuto en nuestra jarra en donde vamos a hacer el agua vamos a vaciar el arroz que acabamos de moler y pues yo ya tengo aquí el litro y medio de agua lo vamos a pasar por un colador y de preferencia el colador tiene que tener los orificios pequeños para que se pueda colar perfectamente una vez que ya está colado el arroz en el agua vamos a poner también la leche evaporada la esencia de vainilla y también la leche condensada y el dulzor va a ser a gusto de cada quien en este punto puedes agregar también el azúcar y vamos a mezclar muy bien para integrar todos los ingredientes en mi caso también voy a endulzar con un poco de azúcar recuerda que debe de quedar más dulce porque le vamos a poner los hielos vamos a probar si nos quedó ya bien de azúcar en mi caso agregaré un poquito más de azúcar y listo ahora sí ya nada más pondremos los hielos vamos a servirla y le vamos a poner un toque de canela en polvo listo pues vamos a probar está buenísima tiene un sabor riquísimo la canela le da ese toque que delicia puro sabor mexicano refrescante super rica espero que te haya gustado esta receta dale me gusta ayúdame a compartirla pues espero también tus comentarios que me da mucha alegría recibirlos y además todos los leo así es que si tienes alguna sugerencia también escríbeme te mando besos, bendiciones y nos vemos en una próxima receta cuídate mucho bye 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 y y y Gracias por ver el video.